Cuando yo saqué el panameño, la gente cuando veía eso, decían, ¿cómo van a hablar de nosotros así? Pero no era así, tú tienes que verlo de otra forma, no tienes que verlo solamente por frente, tienes que verlo por atrás, por el lado, por arriba, por abajo. Por otro panorama. Por otro panorama y tú te das cuenta de que, hey, de verdad, este man hace este tipo de cosas y de verdad es una sinvergüenzura y da risa. Y eso lo que tienes que hacer es para que la gente se entusque y vea, no voy a hacer ese tipo de cosas, yo no voy a tratar de ir a tu basura, yo no voy a estar... Ah, exacto, entonces eso es la creación de antihelucos, de verdad. Entonces, ese humor es un poquito oscuro porque tienes que usar el cerebro un poco para entender lo que está pasando. Igual como el más famoso, quise yo, que era el funcionario, ¿no? La idea del funcionario no era que se rían porque él es un juega vivo. No, 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 no. Tú tienes que reírte de lo feo que es hacer eso y tú tratas de ser una mejor persona. Es algo que la gente de hoy anda a hacer cuenta y vean acá, eso está mal. Porque, mira, ahora tú ves la chorreteada de gente que está en política que no tienen ningún tipo de dignidad y han hecho chanchullos y hacen y deshacen y deshacen. Entonces, ellos mismos piensan que eso es una gracia. Entonces, ya se ha perdido el respeto de decir, vean acá, eso no se hace, hermano. No, y es tanta gracia que vuelve y se tira. Se tira, sigue. El pueblo lo hace. Y el pueblo lo hace. Entonces, hay gente, como estábamos hablando antes, que hay gente que le están diciendo que se largue, que se largue. Y estos siguen pa'lante, hermano. Y siguen pa'lante. All these fucking losers I go after have to be in a shithole like this.